Hoy vamos a hacer chorizo Este chorizo si te va a gustar Hacemos aparecer chunchulas y aquí adentro vamos a meter la carne Está oliendo, así que lo vamos a poner con agua calientita Y echamos Este chorizo que vamos a hacer va a ser en honor de todos los chorizos No, de los chorizos que no me... No, de verdad esto es serio Es comino no molido Ajo y rojo sin vaina Hachicamos todo Hacemos aparecer una bandeja Ponemos carne Esta es carne de carne Y ponemos carne de chancho Mézclate, mézclate como te mezclas con cualquier cochinada Con nuestras manos es mejor comer con nuestra mugre que comer con la mugre de los demás Lo más rico es con nuestra mugre Sabe a nosotros, no a otra gente Tú hazlo como quieras, total tú te lo vas a tragar Está listo de sabor Picamos perejil Picamos en nuestra tabla especial Sacamos esta cola que no nos sirve Es la única cola que no nos sirve No sirve también Masterchef Soy un crack Suegritas, hábleme al inbox Y ponemos nuestro perejil Mezclamos todo Fabricamos nuestra máquina de chorizo Oh, aquí vemos una señora que está agarrando agua desde su manguera Señora, le quitaré su manguera No Y aquí ya tenemos nuestra manguera Y cortamos de esta parte Miren nuestras tripas ya están activadas Ahora sí, empezamos a hacer el chorizo Ponemos aquí la carne Y listo, tomamos la chunchula Buscamos un agujerito Y ponemos aquí Y miren, así van a salir estos primeros dos chorizos Sí, mi papá ha sentido pena por mí y pues me lo ha hecho esta otra herramienta Dice, tú eres muy manco, eres muy iniciante Aquí está el chorizo que te faltaba No, mentira No, así no Los huevos que te faltaban Ay, no, no era así Perdón, Ignores Pero aquí está el chorizo que quieres comer Así nos va quedando Miren, ahí se ve su perejil, su carnecita Baila Aceitito Ponemos ajicito Queda nuestro ají Ahora sí, a poner los chorizos Ponemos Uy, no Este chiquitito No sé a quién me recuerda Una vez he comido un chorizo de cinco A ese me recuerda Y cortamos Otro Es que me está saliendo Pensé que no iba a salir Nadie creyó en mí Nadie Entonces Pero Voy a callar boca Con mi chorizo Y así va quedando Miren Aquí está nuestro plato especial Este locoto Que es picante Que te va a arder tu poto Estamos seguras Y tomate En rodajas igual Un pan Y lo vamos a menear así Así Listo Ya se lo falta el chorizo Este es el escabeche La cebollita cocida Y miren Miren Este plato Que nos ha salido De diez Reco 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 Va a chugar su chorizo Y aquí está nuestro chorizo Así lo hemos armado Debería ser choricera yo Así ha quedado mi ropa Miren Con grasa Con ají Todo Pero vale la pena Eso se lava Nomás Miren Tengo harto chorizo Todavía Para seguir Haciendo Toda la semana Toda la semana